... Saludamos a las autoridades presentes en esta jornada. Esta es la fiesta escolar y para dar el saludo oficial del municipio de San Carlino se dirige a los presentes el alcalde subrogante, don Patricio Moya Venegas. La verdad que es un tremendo honor estar aquí con ustedes, agradecer a todos los apoderados y profesores que están encargados de este hermoso evento también. Desearles que sea el inicio oficial de estas celebraciones patria, inicio de dos meses ardos y emocionantes, ya sabemos que estamos en nuestras fiestas patria y en octubre celebramos el natalicio de nuestra hija ilustre Violeta Parra. Así que desearles que tengan el medio de los resultados hoy día, que sea un evento de alto desarrollo artístico y cultural, la verdad que se ve, llama la atención, me detengo a mirar a cada uno y se ven demasiada producción. Así que la verdad que es un tremendo orgullo tenerlos acá, como muchas felicidades, muchas gracias por estar acá y partimos nomás me explica. A los bailarines y bailarinas, felicitarles por estar en esta oportunidad regresando a sus escuelas, sé que lo van a hacer muy bien. También un saludo y felicitaciones a los directores de la escuela y a los profesores monitores que los han preparado. Yo sé que han llegado aquí con el esfuerzo de ustedes, pero también de los papás, de la mamá y de todos los que nos acompañan. Que tengamos una linda jornada de la cueca y que disfrutemos todos esta tarde y partiendo con esta pie de cueca de este momento. Felicidades. La parte importante en el accionar y gestión de este municipio, don Pedro Méndez Sánchez, alcalde protocolar en esta instancia, se dirige a los presentes. Buenas tardes, queridas amigas y amigos, queridas alumnas y alumnos de nuestros establecimientos. La verdad que estamos muy contentos en saludar al concejal Héctor Guzmán, a nuestro director del DAE, a nuestro alcalde sublogante, a nuestras profesoras y profesores, y por cierto, Mirtita, a usted, un abrazo muy cordial. Que comience la fiesta, ¿no es cierto? Que ya se nos viene la fiesta patria. Un agrado, un saludo muy cordial a nombre del alcalde y de todo el consejo municipal para todos y cada uno de ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!